Bueno, chicos, ahorita vamos a ver lo que son las medidas y las equivalencias. En este caso, nosotros en clase ya vimos cuáles serán las medidas. Puedo que solo vamos a requerir ahora de las equivalencias. ¿Cómo vamos a convertir de una medida a otra? Por ejemplo, veamos estos cuatro ejemplos. Entonces, nosotros sabemos cuánto valen los litros y los galones en las tablas que vimos. Pero en el primero, que son tres galones, lo queremos convertir a litros. Entonces, buscando en nuestra tabla, tenemos que esa es una medida de capacidad. Y tenemos que un galón, un galón con el centro de la U, equivale a 3.785 litros aproximadamente. Entonces, nosotros queremos los de tres galones. ¿Cuántos serán? Entonces, estos datos los acomodo de esta manera, puesto que vamos a ocupar la regla de tres. Recordemos que se multiplica cruzado y se divide por el restante. Es decir, nosotros queremos la medida que correspondería aquí. Por lo tanto, X no es más que tres por... Tres por... Recordemos... Que este puntito a la mitad significa, esta multiplicación... Tres... Punto... Setecientos ochenta y cinco. Y lo vamos a dividir entre uno. En este caso, no nos va a afectar, ya que es una división entre uno, pues es el mismo número. Entonces, al multiplicar tres punto setecientos ochenta y cinco por tres, obtenemos once punto trescientos cincuenta y cinco. ¿Cómo lo pueden observar? Y con esto ya tendríamos la medida, como podemos ver aquí. Así, nosotros vamos a notar nuestro resultado. Entonces, sería igual a once punto trescientos cincuenta y cinco. Recordemos que estos son milésimos litros. Para el otro es parecido. Buscamos en nuestra tabla cuánto valen la equivalente de libras y gramos. Y esta es una medida de peso. Y obtenemos que una libra es igual a gramos. Tenemos que entonces son cuatrocientos cincuenta y tres gramos. Que se nota por gr. Entonces, nosotros queremos la de dos libras. Y como muchos ya intuyen, simplemente hay que multiplicar dos por el número de gramos que tenemos. Y también lo podemos ver por la regla de tres. Entonces, la medida que estamos buscando, que denoto por X, sería dos por cuatrocientos cincuenta y tres sobre uno. Recorrendo la regla de tres. Entonces, esto nos dará dos por cuatrocientos cincuenta y tres. Nos da, no, novecientos nueve. Entonces, aquí serían novecientos... Novecientos seis, perdón. No, novecientos nueve. Novecientos seis gramos. Y ya con esto habíamos convertido las dos primeras. Ahora, vamos a convertir los dos kilogramos a libras. En este caso, los kilogramos son medidas de peso. Entonces, buscamos nuestras equivalencias y nosotros tenemos que la medida que tenemos entre libras y gramos es que una libra es igual a cero punto cuatrocientos cincuenta y tres kilogramos. Bueno, esta medida la pudimos haber obtenido acá, simplemente recordando que mil gramos son igual a un kilogramo o buscando en estas tablas esta equivalencia. Entonces, ahora... Nosotros queremos convertir dos kilogramos, es decir, dos kilogramos, y queremos ver su medida en libras. Entonces, para ello, igual aplico la regla de tres, que recordemos que es multiplicar cruzadamente, es decir, dos por uno, y dividir entre el restante. En este caso, dos por uno, ya sabemos que es dos, entonces nada más hay que dividir por esta medida, que sería cuatrocientos cincuenta y tres, punto cuatrocientos cincuenta y tres, y eso nos daría aproximadamente, digo, aproximadamente, cuatro punto cuatrocientos quince libras. Aquí estoy usando tres decimales. Entonces, aquí colocamos cuatro punto cuatrocientos cincuenta y quince libras. Si se dan cuenta, en algunos casos, solo hay que dividir y en otros, multiplicar. Pero todo se deduce a partir de la regla de tres, si es que tienen dudas. Entonces, la regla de tres es una buena herramienta, así que hay que recordarla. Y bueno, para el último, hay que convertir los seiscientos litros en bucheles. Recordemos, la unidad de litro es una medida de capacidad. Entonces, si buscamos los datos, obtenemos que un bushel bushel equivale a seis mil perdón, un bushel equivale a a treinta y cinco punto doscientos treinta y ocho litros. Litros, recordemos, el color regular se pone con una L, pero lo vamos a poner así, litros. Entonces, nosotros queremos convertir seis mil litros en bucheles. Así vamos a buscar esta medida. Al igual que en los otros casos, aplicamos nuestra regla de tres. Recordemos, se multiplica cruzado. Entonces, sería seis mil por uno. Y lo vamos a dividir. Bueno, para que no confundir esta X, vamos a usar la anotación del punto. Recuerden, por uno. Y lo vamos a dividir entre la medida restante. En este caso, la medida restante es treinta y cinco punto doscientos treinta y ocho. Entonces, lo colocamos. Treinta y cinco punto doscientos treinta y ocho. Entonces, aplicamos nuestras operaciones. Recordemos que el seis mil entre, entre ese número, entre la cantidad de lo que equivale un litro, bueno, un buchel. Y nos da la cantidad aproximada. Recordemos que al menos tres decimales en este caso estoy colocando. Pero este es aproximadamente ciento setenta punto doscientos treinta y ocho. Esto sí lo redondeamos a tres decimales. Si lo redondeamos a dos decimales, nada más sería ciento setenta punto veinticin. Entonces, aproximadamente esto sería ciento setenta punto veintisiete bucheles. Bucheles. Recuerden que dependiendo de sus tablas, los valores pueden variar. Yo les recomiendo, en el caso de la clase, usar siempre lo que el maestro les diga, las medidas que él utiliza, para que sus resultados les queden parecidos, ya que las medidas simplemente son aproximaciones. Aproximaciones.